Bueno, pues hoy les voy a hablar acerca de un proceso que para unos es muy sencillo, para otros es bastante complejo. Hoy voy a hablar acerca del tema de nixtamalización. Y para esto, bueno, pues qué más, qué mejor que darles una muestra de lo que nosotros actuamos. Esto, aunque pareciera aquí una agüita medio turbia, tenemos nuestros granos de maíz que están nixtamalizados, que están de alguna manera cocidos o cocinados, no al 100%, pero pues que nos están sirviendo para hacer nuestra masa. Aquí en el proceso, lo que se está haciendo es que se está lavando para quitarle lo que es la piel. Aquí vemos estas cositas cafés que se nos hagan pegadas. Es la piel, que para eso es el sistema, que para eso es la nixtamalización. Este es un molino que nosotros utilizamos con unas piedras volcánicas. Y aquí obtenemos nuestra masa. Así es que si quieres saber un poco más acerca de lo que es la nixtamalización, quédate hasta el final del video porque te voy a explicar en qué consiste este proceso y cómo te ayuda finalmente aquí lo tenemos para obtener masa y con esta masa poder hacer tortillas. Bueno, pues ya un poco más tranquilos aquí en la sala del restaurante. Vamos a hablar acerca de lo que es la nixtamalización. Para explicar qué es la nixtamalización, simplemente voy a decir que es un proceso que lleva ya muchísimos años. Unos le llaman proceso ancestral, otros procesos de cocción, otros procesos de hervido. Es un proceso en el que se somete el maíz a una cocción en una solución alcalina. Esta solución alcalina, obviamente para hacer una solución debe de tener un líquido y debe de tener algún aditivo. Este aditivo puede ser lima o limón, puede ser cal, puede ser hidróxido de calcio y puede ser ceniza de lo que es la leña también. En algunos lugares la utiliza. Entonces la nixtamalización es el proceso en el cual se somete el maíz a una cocción para eliminar la piel o para facilitar la limpieza que tiene. La piel tiene un nombre que se llama pericarpio. Entonces lo que hace rato vieron pegado en mi mano los puntitos de estos cafés que son la piel que se le va cayendo al maíz es el pericarpio. ¿Y en qué consiste la nixtamalización? Bueno, la nixtamalización es tú pones tu cantidad de agua y dependiendo del maíz que vayas a utilizar y de la cantidad es el porcentaje que debes de utilizar para poner el medio ácido en el agua. Ya una vez que lo diluyes, agregas el maíz, enviene una reacción química, cambia de color y entonces ya lo vas sometiendo ahí. Ahora, ¿qué es lo que pareciera que le estoy dando vueltas o pareciera que estoy redundando en lo que es el maíz y la cantidad y el agua y todo eso? Bueno, definitivamente hay que tener mucho feeling en lo que es la cocción y las preparaciones porque no es lo mismo cocinar 2 kilos de maíz que cocinar 25 kilos de maíz. No es lo mismo cocinar el maíz en verano que cocinarlo en invierno. ¿Y por qué digo esto? Porque el agua que nosotros estamos utilizando es un agua que viene de la llave. Obviamente la ponemos y debe de alcanzar una temperatura. Mi proceso de nixtamalización consiste en... Yo tengo mi cantidad de agua. A esa cantidad de agua... La cantidad de agua, esa sí no hay problema. Debe de ser 1.5 por cada kilo de maíz. Entonces, si estoy cocinando 10 kilos, debo de tener 15 litros de agua. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, estoy hablando de condiciones normales. Ya una vez que tengo mi porcentaje de agua respecto al maíz, yo voy a calentar esa agua hasta un punto antes del punto de ebullición. La voy a llevar hasta 95 grados centígrados. Y en ese punto voy a agregar el 2% de lo que es el medio alcalino con el cual voy a someter a cocción mi maíz. Ya una vez que yo haga mi disolución y disuelva esta solución en el agua, voy a agregar el maíz. Y entonces al momento que yo agregue el maíz, va a bajar la temperatura del agua. Y voy a tener que esperar otra vez el tiempo necesario hasta subirla a 95 grados. Y a partir de ese punto tengo que esperar, dependiendo del maíz, el tiempo puede ser desde 2 minutos o hasta 15 minutos. ¿Y por qué digo el tipo de maíz? Porque nosotros cuando empezamos a hacer las pruebas, utilizamos una, creo que eran como 25 tipos de maíz. Ya había maíz pequeño, maíz gordito, maíz redondo, maíz alargado, maíz delgado, maíz grueso. Estaba el chalqueño, el bolita, el cremoso, el azul, el blanco, el amarillo, hasta maíz palomero. Alguna vez utilizamos el maíz, o sea, hay diferentes tipos de maíz, variedades, alturas, consistencias y climas en los que se van cocinando. Yo lo que les recomiendo es que utilicen siempre el mismo tipo de maíz y sobre eso vayan haciendo sus números. La base de la anexamalización es calientas el agua, agregas el medio ácido, diluyes, agregas el maíz y después cocinas. Ya después de ese cocinado apagas y viene la parte importante que es donde tienes que esperar, lo tienes que dejar remojar de 8 a 24 horas lo que es el grano para que vaya absorbiendo lo que son los, el líquido. Y al otro día hay que lavarlo muy bien para quitarle el pericarpio de lo que yo les hablaba, para lavarlo y para quitarle la piel que no te funciona y que no te sirve para nada. Ya después de eso lo agregas, lo pones en el molino, ya sea que use un molino industrial o un molino manual y sobre eso ya puedes ir moliendo. Ahora en este punto del molino también debes agregar agua, pues para que las piedras no se vayan calentando y entonces vaya teniendo una lubricación lo que es la molienda. Y dependiendo de la presión que tengan las piedras entre ellas, es lo que va a dar la calidad de la masa. El chiste es que mientras más molida esté la masa, mientras menos grumos tenga, la tortilla te va a salir más uniforme, más lisa y va a llegar a suflarse, o sea, a inflarse para ver la tortilla que nosotros conocemos. ¿Y cuáles son los beneficios de la nixtamalización? ¿De qué me sirve o para qué se hace ese proceso? ¿Por qué no utilizo solamente el maíz servido con agua y ya? Bueno, pues los beneficios que es, es que reduce la cantidad de fibra que tú consumes en lo que es el maíz. El maíz tiene una, la piel del pericarpio tiene una cantidad de fibra bastante alta que si tú la consumieras en primera te quedaría como lo que cuando comes palomitas y te queda ahí metido entre los dientes. Ese es el pericarpio que es una piel bastante gruesa, que es complicada de masticar, de comer y sobre todo también de digerir. Punto número uno. Punto número dos. Con el remojo en el agua vas suavizando lo que son los nutrientes del maíz para que a la hora de que lo consumas sean mucho más fácil y más digeribles. Y punto número tres. Cuando está remojándose y está absorbiendo el calcio, pues entonces está el, la, la cantidad de calcio, la, la cantidad de calcio contenida en los granos de maíz aumenta y entonces eso mejora lo que es la absorción del, del calcio para nuestro cuerpo. Es por eso que, pues mucha gente que es de pueblo, pues obviamente cuando solamente come tortillas, es, es, tiene, tiene la osamenta bastante, bastante fuerte y lo que es la osteoporosis y cosas así no, no les llegan a ellos. Hay que ver que la, que no por el hecho de comer tortillas industrializadas que contienen, que contienen los conservadores, muchos de estos conservadores hacen lo contrario. En lugar de calcificarte, te descalcifican porque van obteniendo lo que son, van, van, van descalcificándote, te van quitando el calcio de los huesos. Entonces, comer una tortilla nixtamalizada te va a ayudar en, en esas tres cosas, ¿no? Y bueno, pues, eh, es así como llevo a la parte final de este video. Es un video bastante corto, la nixtamalización es un proceso ancestral que se ha venido haciendo en México y en países de Sudamérica durante mucho tiempo. Se está olvidando con la modernidad porque la verdad requiere precisión técnica y conocimiento, pero no es imposible lograrlo, yo se los platico, lo he logrado en México, en Estados Unidos y en Europa, aquí en España y lo he enseñado de diferentes culturas, haitianos, filipinos, colombianos, venezolanos, cubanos y nos ha salido bastante bien. Así es que, bueno, sigamos manteniendo la cultura de México bien, bien arraigada, bien a fondo y como siempre les digo, síganme para más videos.